¡Que se defienda Pitbull! ¡Que se defienda Pitbull! ¡Si tiene huevos! Boricua, cubano... Esta gente quiere un Among Us y sinceramente, uno me juego, pero uno. Voy a jugar básicamente porque a lo mejor me lo paso bien. Among... Among... ZZZ. ¿Qué nombre me pongo? Among Us. El amigo de Rubio. No, ya es suficiente. Me pongo Pitbull. Agradezco. Me pongo Pitbull. ¿Quién es Pitbull? ¿Quién es Pitbull? Que se ha colado. It's Mr. 305 checking in for the remix. Yo tengo una pregunta para Pitbull. ¿Eres tú el impostor? Hacer misiones y ya está, está easy. Rubius, despecho mucho de ti con esas voces. Muy bien. Que no paren la fiesta. Escúchame, estaba esperando a ver si era un cambiaformas, porque es que la ha matado delante mía. ¿Qué dices? Yo estaba viendo cámaras. Escúchame un momento. Escúchame un momento. Queda una misión. ¿Qué es? ¿Poli no me ha matado? Teníamos la misma. No sé si creerte o no. Pero la madre que eres. Chicos, ha terminado misiones. No riay go. No riay go. Vale, no voy a votar, pero van a ser Pitbull y Polet. Seguro. Si es que ando misiones. Fantasmas. Fantasmas. Misiones. Fantasmas. Misiones. Yo diría una cosa. Fantasmas misiones. Carches tirando mierda gratuitamente. Ella le gusta la gasolina. Carches. Tranquilo. Tú no eres Pitbull. No se te acabe de mí. Tú no pegaste a rojo. No me digas. Mentirosa. Tú sabes más que nadie que tú eres loca. Pitbull, que no eres tú. Es tu marido y disfruta. Déjala entre la amiga tuya. Pitbull, que esquives. Ya, ya, ya. Ha sido Polo Carches. Ha sido Polo Carches. Ha sido Polo Carches. Carches, Carches, Carches. No, no, no. Ya saldrá esto en Tik Tok yo gritando de… ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor. No mutéis a lo tonto. Ya, tío. Ya, tío. It's Mr. 305, check. Puga. Galer y Furuda. Galer y Furuda. They can't. They won't. ¿Cómo vas? ¿Quién era Polo? ¡Qué no puedo hacer! ¡Ah, pude! ¡Aplausos! ¡Ah! Guau. Lely y Pitbull creo que estábamos en… Ato, ¿tú dónde estabas? En la administración. Buenas. A ver, ¿qué pasa? Encontré el cuerpo en seguridad. Tengo a uno de los asesinos, mágicamente la última persona con la que vi a Zelen o sea 0,2 segundos antes de irme fue con Sonic Glass. ¿Qué? ¡No! Pero Zelen no estaba ahí. Dale esa jevita y tiene un tremendo culo. Dale en Bogotá, por Dios. Voy a preguntar a ella. ¿Qué coño te pasa a ti ahora? ¡Que se defienda Pitbull! ¡Que se defienda Pitbull! ¡Si tiene huevos! Se acababa de ocurrir ahí. A ver, lo que dice tiene bastante sentido, yo no le echaría a él. La verdad es que es la explicación. Yo no le echaría a él. Contra una Davi así, ¿yo qué hago? Pitbull, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, boricua, ella le gusta la gasolina y yo tengo la gasolina. ¡Cada de pabajo, baje! He ganado, chicos. ¡Jaja! ¿Vale? ¿Vale? ¡Aaaah! ¡Dale! 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 Puedes haber sido tú, te queremos igual, Kwakiti. ¡Unión, el líder en el Death Flow! ¿Ves tú nomás? Estaba buscando más sonidos. ¡Vaya, vaya, vaya! Yo ahora mismo estaba desenchufando el numerito del... No me creo que me vayan a echar cuando estoy diciendo la puta de... ¡No, no explique mal! ¿Me habéis echado la primera sin explicarme? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Being bada boom, Mr. Worldwag, when I step up in a room! ¡Dale! ¡And today I wanna ask you! No, yo creo que se ha equivocado al... ¡Pum, pum, pum! ¿Estoy aquí? ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? ¡Buga! 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 Esto es lo que voy a hacer, ¿vale? Mañana... ¡Buga! ¡Dale! Vamos a hablar un poco de... Cuando llegas aquí te dimos una lista de las frases que te dan... Yo las pronunciaría en mexicano. Eh... ¡Ay, mi madre! Pero mira que tú estás buena. Ya tú sabes que no hay más nada. ¡Dale, mamita! ¡Dale, muñequita! Esas son frases de la calle, dichos de la calle. Pero siempre es como jugando, gozadera. Esa está la más buena, ¿verdad? Yo te tengo otro ahí. Es un chiste de la calle que dice... Mami, tú estás como viste a la plancha. Dale, veterana, que tú sabes más de la cuenta. Vale. No me acuerdo de cómo se mataba la peña aquí. Voy a fingir, voy a fingir. ¿Quién está en cámaras o en médicos ahora mismo? Vale, acabo de encontrar el cuerpo de Zelen en electricidad al lado del... Pitbull a mí antes me ha vendido porque yo estaba con él. Pitbull, ¿estabas en cámaras o no? Sí, está bien. Dale, muñequita. Sí, sí, hazte. Pero no te viste todo el tiempo. A ver, no me gustan las mentiras, ¿eh? Si no hay carro, nos vamos en balsa. Y eso es que vamos a llegar de una manera u otra. Tío, no dejan de hablar a Pitbull, tío. Han ido dos colores. ¿O es Paul uno de ellos o que es Pro? ¿Qué dices? Rubius, en la altura de Andorra te está afectando la cabeza, de verdad. ¿Rubius dónde estabas? Que no, que no, que no soy yo, o sea... Mira, que tú estás buena. Sé quién es el asesino y además sé quién es su compinche. Quiero que salgan a la palestra Pitbull y Quackity. A ver, que quede bien en claro, no soy yo. ¿Y de dónde te vas para decir semejante mamada? De que las cámaras se enfocan justo al pasillo donde has asesinado a la pobre Erojit. Y luego te has metido en la alcantarilla y Pitbull lo ha seguido detrás. Alguien me está ahí impostorando. Le vi a Pitbull que iba detrás de él, eso sí lo ha visto. A ver, Pitbull, di algo, di algo, diles que no es cierto. Dale, mami, dale, mami. Eso es que sí. Sí, 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 no, 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 tiene mucho sentido, mucho sentido. Esos son... Esos son... Vale, vale. A mí me ha convencido, la verdad. Esos son... Esos son... Al menos no eres consciente, ¿no? De ellos. Esos son... Mamita, llámalo, pero... Que tú estás en candela. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir de esto. ¿Pues yo qué he hecho si no he votado? Yo estaba mirando. Dios. Pero... Como viste a la plancha. Damn, girl. Is you from the ghetto? Because I'm trying to get a piece of that culo. ¿Culo? ¡Culo! ¡Eh! 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 ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Bang, bang, bang, bang! ¡Mucho autoboto hay aquí! Tú misma. ¡Listo! ¡Mucho autoboto! Hey Pitbull, no te muteaste. ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Llené todo de mierda! Vale, me podéis definir posiciones. Bueno, bueno, bueno. Hay más donde la Sonic Glass. Buenas tardes. No he podido verlos. ¡Salió malo el PDG! ¡Salió malo! ¡Salió malo! ¡Salió malo el PDG! Ya tú sabes que no hay más nada. Muy bien. ¿Dónde estaba el cuerpo? En la salida de electricidad porque he ido a reparar y me salía el botón de... Y estaba justo en la puerta de fuera. Esquipen. ¡No! ¿Dónde quedó el pugar? ¡Ya! ¡Hostia, me ha dado miedo ahora, eh! ¡No me piste a la plancha! ¡Está Pitbull ligando con el rayito, ¿qué? ¡Fucking hell! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Yeah, yeah! ¡Que no perdamos la pieza! ¡No perdamos la pieza! ¡No perdamos la pieza! ¡No perdamos la pieza! ¡No perdamos la pieza! ¡Fuck! ¡No perdamos la pieza! ¡Ehhh... ¡Voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Dale, metedame. ¿Aroye, tú dónde estabas ahora mismo? Mi pregunta era para... ¡Aulete! ¡Cuéntame! ¿Qué tal, tío? ¿La noche? ¿Cómo vas? Bien. Mamita, llama a los bomberos. ¿En qué oficina es la de la tarjeta? Acuac, ya el pobre niño. Estás muy linda, muy rica. Los odio a todos. Ay, mi madre. Yo he visto a un tío demorado. Sí, sí, sí. Yo le he visto cómo se ha transformado en mi puta cara. Yo creo que rubio. Me sale bien dos de eso. Bueno, ahí sí, chicos. Bien. Un Mr. Worldwack, un Mr. Worldwack. Un Mr. Worldwack, déjenme jugar, por favor, se los suplico. Dale, veterana, que tú se hagas más de la cuenta. Esas son frases de la calle, vistas de la calle, pero siempre es como jugando, gozadera, chistes, ¿no? Un Mr. Worldwack, un Mr. Worldwack, cuando me despego en una sala. Dale, y hoy quiero preguntarte, damn, chica, ¿estás de la Ghetto? Porque estoy tratando de Ghetto, un pedo de ese culo. Ha, dale, esa jequita, da, y tiene tremendo. ¡Buga! Pero vota, Pitbull, vota por ahí. Dale, dibujo. ¡Buga! ¡Buga! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Es muy difícil defenderse solo con audios. Aunque también te digo una cosa, si me hubiese tenido que defender yo, hubiese dicho, ¡Buga! ¡Buga! Y luego hubiese dicho, ¡eh, eh! ¡Qué difícil es ser Pitbull, macho! Las 30 mejores frases de Pitbull. Te dejo las mejores frases de Pitbull. Famoso cantante y productor cubano son la ignorancia y la codicia. Por eso tenemos que educar. Por eso lucho por ello. Por eso siento que es una verdadera revolución. Just can't remind y'all que se culo vota caca. ¿Te de ese gana? ¡Buga, madre! ¡Buga de tu madre! ¿Qué Pitbull no era? ¿Qué Pitbull no era? Que estoy aquí al lado viendo cómo juega y no era. ¡No, no, no! Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, bueno. Bueno, sí, bueno. 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 Bueno.